Ataque de pánico en el Partido Socialista ante el ataque de sinceridad de Víctor de Aldama. En el Partido Socialista pasan de celebrar fiestas de cumpleaños con él a insultarle. Pasan de invitarle a las zonas restringidas de sus actos políticos, donde no entra cualquiera, a presentarle querellas. Pasan de llamarle señor Aldama a personaje. Pero lo importante no solamente es lo que ha dicho en el día de ayer Víctor de Aldama, sino lo que pueda decir a partir de ahora. Y esto no ha hecho más que empezar. Sánchez y el Partido Socialista saben que todo se terminará por saber. Sobre todo porque esta pieza de la Audiencia Nacional avanza en paralelo a otras que hay en el Supremo, en el juzgado número 5 de Badajoz contra el hermano del presidente del gobierno o en el juzgado número 41 de Madrid contra la mujer de Pedro Sánchez. En definitiva, es un gobierno desbordado. Desbordado por la corrupción que les acorrala.